Oscar Ricardo Valero Recio Eferra presentó su renuncia como embajador de México en Argentina por motivos de salud, la cual ya fue aceptada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En Twitter, Roberto Velasco, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que el canciller mexicano aceptó la renuncia del embajador en Argentina. En tanto, Ebrard confirmó la renuncia del funcionario y añadió que está bajo tratamiento neurológico. Fuentes diplomáticas aseguran que el embajador se recupera de un tumor cerebral que le ha traído varias complicaciones, entre ellas el desarrollo de la cleptomanía.